Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir Y así, en tu misterio poder descubrir el sentimiento eterno Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empiezo El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre, siempre, siempre contigo amor Tú, coleccionista de canciones Mil emociones, mil emociones Son para ti Tú, lo que soñé en mi vida entera Quédate en ella Y hazme sentir Y así, ir transformando la magia de ti En un respiro del alma Tú, con la luna en la cabeza, el lugar en donde empiezo El motivo y la ilusión de mi existir Tan solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Mi compás y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino porque vivo Para estar siempre contigo Claro que no es esto de mi entero Es un lado de tu luz, cada rincón Es por ti que con el tiempo mi alma siente Tienes a mi entero Tienes a mi entero Tienes a mi entero Solo mozoo Solo, amor Solamente quiero que seas tú Mi locura, mi tranquilidad, mi delirio Mi alisoo No pegas en mi camino Solo tú Solo tú, solo tú Solamente quiero que seas tú No puedo ir a mano en mi destino porque vivo Para estar siempre, siempre, siempre Contigo amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video